Como bien dice Kasparov, tras la muerte de Fyridor en el siglo XVIII, no vuelve a aparecer un jugador claramente superior al resto de Europa hasta la década de 1820. Es en esta época donde se enfrentarán dos grandes contendientes claramente superiores a los demás, Alexander McDonnell de Inglaterra y Le Boudonnet de Francia. Ya sabemos que Francia y Inglaterra eran las dos grandes superpotencias, tanto a nivel económico como a nivel político, ¿no? Y de esta manera también son las dos grandes superpotencias ajedrecísticas de principios del siglo XIX, ¿no? De Inglaterra tenemos a William Lewis, del cual tenemos ya un vídeo en el canal, y a su discípulo McDonnell, que va a ser protagonista en el día de hoy. Por parte de Francia ya conocemos a Fyridor y a Deschappels, de los cuales tenemos vídeos en el canal, y hoy pues presentaremos a Le Boudonnet, un jugador muy agresivo, como también a la McDonnell, y ambos, bueno, digamos que pertenecían a la clase noble. En el caso de Le Boudonnet, bueno, su familia vino a menos y tuvo que dedicarse plenamente al ajedrez. Jugaba en el Café Larreguens y fundó la revista Le Palamid, la primera revista de ajedrez que se popularizó en Francia en aquella época, ¿no? Y sin más dilación vamos al meollo del día de hoy. Vamos a ver una partida del primer match por la corona del mundo, ¿vale? Nos trasladamos a Londres en 1834, donde McDonnell está disputando con piezas blancas la decimosexta partida de su match, su primer match, por la corona mundial del ajedrez. Enfrente con piezas negras desde nuestro punto de vista, Le Boudonnet, con un liderato y dos puntos sobre McDonnell, que intentará remontar él con piezas blancas en esta partida. La partida empezó con E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, D4, C4, caballo por lo que se denomina la siciliana abierta y aquí Le Boudonnet elige la variante E5, lo que hoy denominamos Lowental o variante Kalashnikov, la siciliana. Entonces, pues imagino que se llamara Le Boudonnet, porque fue quien más la jugó. Hoy en día se juega con caballo B5 con idea de meter el caballo en D6 y luego de D6, que evita esto, dado que ahora está defendido por dos piezas, las blancas juegan con C4 y buscan un férreo control de la casilla D5, a la cual se dirigía un caballo en cuanto pueda. Sin embargo, en esta época las blancas solían jugar con caballo por C6. Les daba igual que luego de D6 las negras controlaban la casilla D5. Lo que querían era sacar las piezas lo más rápido posible y tratar de atacar. Todavía no estaba tan desarrollado el ajedrez estratégico que jugamos hoy en día. Aquí juega el fil C4 Le Boudonnet, poniendo presión F7 contra la casilla D5, porque aunque no le gustase tener el control de esa casilla, tampoco le importaba evitar D5 por parte de las negras. Caballo F6, al fil G5. Esta jugada se suele hacer muchos sicilianos para cambiar este caballo y acentuar el control de la casilla D5. Por ejemplo, si el peón estuviera en B7, eso tendría sentido. Sin embargo, ahora no queremos comer en F6, dado que no vamos a lograr el control de la casilla D5. Un caballo no va a llegar nunca a D5 porque está este peón controlándolo. De manera que es una jugada que no tiene mucho sentido por parte de McDonnell. Al fil E7, dama E2 y D5. Podría haberse enrocado y haber parado luego D5 tranquilamente. No iba a desaparecer este avance nunca. A largo plazo con el peón en C6. Siempre hay que comer para el centro porque ahora tenemos la oportunidad de apoyar en el avance central. Fijaos como el peón de B ha comido en C6 y si luego le comen en D5, va a convertirse en peón de D5. Por eso hay que comer desde el lateral hacia el centro. Para que tus peones vayan cada vez siendo más poderosos, más centrales. Sin embargo, juego D5 directamente. El problema de esta jugada es que luego de E por, C por, al fil B5, al fil D7, se producen ciertos cambios en la posición. Ahora no puedes comer de dama porque te comen en E5, tienes que comer de caballo. Cambias también alfiles. Y ahora, aunque las negras tienen centro, las blancas han conseguido cambiar varias piezas. De manera que la ventaja por espacio, que suele ser importante porque al tener espacio restrinjo las piezas del rival. Aquí no se nota tanto. ¿Por qué no se nota? Pues porque no hay piezas que restringir. El caballo va a salir por C3, la torre va a venir a D1 y se va a presionar un poquito el centro de las negras. Sin embargo, la partida no jugó así McDonnell. Prefirió jugar con al fil B3. Perdón, primero con al fil por F6, al fil por F6 y luego con al fil B3. En robo de corto, en robo de corto, A5, jugada muy importante. Dos ideas. Una jugar a 4, tapada de al fil. Otra al fil A6, pinchando dama y torre, ¿no? Esa es un poquito la idea de Levoudonet. Aquí juega E por D5, que evita las dos ideas. Si A4, al fil C4. Y si al fil A6, pues al fil C4 también bloqueando la diagonal. C por D5, por parte de Levoudonet, tiene mucho sentido. Y torre D1, ¿no? Rápidamente poniendo presión sobre el centro. Aquí juega la jugada D4, de Levoudonet, que tiene mucho sentido, ¿no? Crea una falange de peones. Bueno, este al fil cuenta con un peón para la situación. Aunque potencialmente puede ser más que un peón. Y sobre todo restringe a las piezas del rival, que ahora están un poquito ahogadas de espacio, ¿no? No tienen dónde colocarse. Ese es el gran problema de tener menos espacio que el rival. Además, disfruta de pareja de al fil. Ese al fil va a tener buenas diagonales. Y el otro también va a tenerlas, ¿no? En algún futuro, cuando se juega un avance como E4, se abrirá la gran diagonal, ¿no? H8A1, ¿no? C4, por parte de McDonnell. Esto sí que es un error importante, ¿no? Ya lo menciona Kasparov, que analiza esta partida. Al igual que muchos autores, Kasparov en su obra Mis geniales predecesores, que os recomiendo, ¿no? Ese libro de referencia que estamos utilizando para esta serie de ajedrez clásico de historia del ajedrez. Que, por cierto, os dejo aquí arriba la lista de reproducción. Y aprovecho para deciros que os suscribáis al canal, que subimos contenido todas las semanas. Y bueno, C4 es un error. ¿Por qué C4 es un error? Por parte de McDonnell. El problema es que cuando el rival tiene espacio, queremos romper con C3. Quizás no ahora. Quizás primero jugar caballo E2. Por ejemplo, al fil B7, caballo E4. Y en un futuro romper con C3. Entonces, aprovechando la clavada. Y preguntarle a las negras qué van a hacer con su ventaja de espacio. Si me dejas comer, este peón puede ser débil. Y si me comes tú, pues ya pierdes tu peón central, ¿no? Entonces, esa pregunta hay que hacerla, ¿no? El problema es que aquí jugó C4. Y este peón ya nunca va a ir para atrás. Y nunca va a cuestionar este centro. De manera que ahora las negras se quedan con un centro tremendo. ¿Y cómo lo van a aprovechar? Pues avanzándolo. Ese va a ser el objetivo de las negras. Además, luego hay dama B6 con idea de A4 y comer en B2. Al fil C2 por parte de McDonnell. Ojo, cuidado. Aquí muchos pensaréis que se puede comer B2. Y luego podemos ir a la torre. Pero hay un pequeño problema. Os dejo pausar el vídeo para los principiantes. Los que ya sabéis, pues ya sabréis qué pasa aquí con piezas blancas. Pero mueven blancas y ganan. Espero que lo hayáis encontrado. La idea es que al fil por H7 plantea una descubierta y un jaque. Tenemos que corresponder al jaque y nos comen la dama. Eso es un pequeño problema, bastante grande. Entonces, no podemos comer en B2. De manera que hay que jugar con al fil B7. Caballo de E2. Juan McDonnell. Y una jugada muy interesante. Torre A-E8. Aquí se ve como Le Bougdonet quizás fue un jugador que revolucionó ligeramente el ajed de su época. Porque vino de una época en la que se atacaba todo el rato. Se atacaba sin motivo. Los famosos gambitos. Y eso no es que no lo hiciera Le Bougdonet. Sino que Le Bougdonet, además de atacar en situaciones en las que tampoco hacía falta. Podrías jugar de otras maneras. Le Bougdonet sí que sentó cierto precedente de atacar con sentido. De posicionar bien las piezas y de atacar con todas. Es decir, no dejar ninguna atrás y actuar como un conjunto, como un ejército. Esto se ve que tiene cierto matiz estratégico en sus partidas. Lo podéis ver en la base de datos que la mayoría de sus partidas las gana por eso. Porque son ataques mejor fundados que los de su época. Todavía no son igual de buenos que los de Morphe. Pero tienen bastante coherencia. Aquí la idea de torre 8 es que las blancas tienen un 4 contra 3 en el flanco de rey. De manera que aquí quieren avanzar los peones del flanco de rey para crear debilidades. Y tratar de atacar en un futuro. ¿Cómo van a hacerlo? Pues colocando las torres detrás. Ahora después de mover este alfil a D8 o E7. Queremos avanzar con los peones apoyados por nuestras torres. Esa es la idea Le Bougdonet. Como veis no es un largo plazo tremendo. Pero sí que hay un plan estratégico detrás del ataque. Caballo E4. Alfil D8. C5. Por parte de McDonnell. Decisión cuestionable. Da la casilla de 6 al caballo. Pero deja el peón de C5 débil. Ahora dama C6. El caballo no puede saltar porque hay un mate. Y de hecho amenazamos F5. Y cuando el caballo se mueva. Dar mate. Así que McDonnell juega F3. Para controlar. Cerrar. Chapar esa diagonal. Alfil E7. Tocamos C5. Y torre C1. Alfil E7 no solo toca C5. Que me como. Bueno. He dicho que toca C5. Pero además. El problema es que si jugamos F5 aquí directamente. El caballo venía de 6. Entonces con alfil E7. Atacamos el peón de C5. Y controlamos la importante casilla de 6. Torre C1. Ahora sí F5. Logramos avanzar por fin. Nuestro centro de peones. Y bueno. Mencionar que este F5. Tendría mucho sentido. Si por ejemplo. Suele jugar a caballo E2. Por ejemplo. Alfil F6. Re H8. Para quitarse de la diagonal. Y las negras tienen una posición absolutamente ganada. Van a comer en B4. Van a jugar E4 en algún punto. Y tienen una posición maravillosa. Sin embargo. El problema es que a nivel concreto. F5. Supone un sacrificio. Sacrificio de calidad. Que por supuesto. Lebuto Ne. Había calculado con anterioridad. Y es que ahora. Tras Dama C4. El rey se tiene que retirar a H8. Las blancas. Con toda la casilla A4. Y pueden jugar. Alfil A4. Atacando la dama. Y por rayos X la torre. Pero Lebuto Ne ya contaba con este sacrificio. Y encontró aquí. Una coordinación de piezas tremenda. Porque luego de Dama H6. Alfil por E8. En lugar de comer la pieza de 8. Que dejaría la torre sin hacer nada. El alfil un poco torpe. El otro alfil tampoco hace mucho. La dama no tiene sentido. Jugó F por E4. Es decir. En lugar de retomar aquí. Retoma Ne4. Sacrifica calidad. Igualmente. Es decir. Calidad es sacrificar. Una torre. A cambio de una pieza menor. Alfil o caballo. Pero. Ahora veis como. Todas sus piezas. Coordinan. Atacando al rey. La diagonal del alfil se abre. F3 está en el aire. Hay un hack en E3. Y la columna de la torre se abre. Todas las piezas negras. Logran coordinar contra un rey. Pues que no está defendido. Por ninguna de sus piezas. Y además. Hay un alfil en el aire. Que nunca viene mal. De hecho. Tienen que preocuparse. Por estas filas blancas. Ahora por ejemplo. Si F por E4. Pues podemos jugar torre por E8. Sin embargo. McDonald. Asustado. Ante esta iniciativa. De Le Boutonet. Juega C6. Intentando. Pues oye. Retira tu alfil. Ya ver que hago yo con el mío. Pero retira el tuyo a algún lado. Y así ya. Pues tu alfil. No está en la gran diagonal. Uy. Que gran diagonal más mala. ¿No? En la diagonal A8 H1. Ahora sí. Pero aquí encontré una jugada tremenda. Perdón. C6. Encontré una jugada tremenda. Le Boutonet. Que os animo a buscar. ¿Vale? Mueven. Negras. Y logran mantener la iniciativa. Pausáis el vídeo. Bueno. Voy a decir la solución. Espero que la hayáis encontrado a la mayoría. La idea es. En lugar de perder un tiempo. Moviendo alfil. Y permitiendo que las blancas se defiendan. La idea es seguir atacando. Con la jugada. E por F3. Si C por B7. Las negras dan mate. Os animo a buscar el mate. Empieza con Dama E3. Rey H1. Rey F1. Se responden las dos con F por G2. Rey por G2. Ahora entramos con la torre. Y ahora si Rey H1. Dama F3. Dama G2. Sería mate. Y en caso de aquí. Rey G1. Parecido con torre. Por ejemplo. Torre E2. Si Rey. F1 o H1. Dama F3. Y Dama G2. Mate. De manera que es incomestible. Este alfil de B7. Y se da cuenta McDonnell. Intenta reaccionar trayendo la defensa a la torre. Pero aquí empieza. Pues la parte más bonita. De la partida. Por parte de Lebutonet. Dama E3. Jaque. Rey H1. Alfil C8. Retirar alfil. Y ahora es como vemos. Cuando va a empezar a avanzar los peones. Aprovechando de la debilidad del Rey. Y vamos a ver como las torres. No tienen ninguna oportunidad. Contra la superior coordinación de piezas negras. La torre la corona abierta. La dama activa. Los peones van a ir avanzando. Y este peón parece activo. Pero el alfil bloquea perfectamente la coronación. Alfil D7. F2. Amenazamos. Dama E1. Por ejemplo. Si alfil por C8. Dama E1. Si torre por F por mate. Si dama F1. Comemos en D1. Y luego F1. Dama. Por. Por. Perdón. Por. Por. Y va a ser mate. Así que tiene que jugar aquí. No puede jugar alfil por C8. Tiene que jugar torre F1 bloqueando. Y ahora seguimos con D3. Siempre atacando. No perdiendo ni un solo tiempo. Lebutonet juega muy bien. Muy activo. Siempre buscando iniciativa. Como la mayoría de jugadores de su época. Por otro lado. Alfil por D7. C por D7. Y ahora en lugar de preocuparse por este peón. Que no está amenazando a nada. Sigue avanzando con E4. Dama C8. Ahora si se amenaza. Dama por F8. Alfil por F8. Y D8 dama. Entonces bloquea el coronel alfil. Y vemos como las piezas negras. Lejos de estar pasivas. Cumple la maravillosa función de controlar este peón. Dama C4. Dama E1. Torre C1. Para defender la torre de F1. Por rayos X. Sin embargo no es suficiente. Aquí de nuevo podéis pausar el vídeo. Para pensar que jugada hizo Lebutonet. Y con que combinación de jugadas. Bueno. Pues acabó la partida. Espero que lo hayáis encontrado. La idea es D2. Ahora defendiendo la dama. Fijaos que bonito. Con dos peones. Si torre por. Peón por. Y si torre por. Peón por. ¿Vale? Dama C5. Ojo. Te toca la torre. Torre G8. La esconde. No le hace falta para nada esa torre. Mientras defienda D8. ¿Está bien? Ahora hay que tener cuidado. Porque no es tan fácil el remate. Si dama por F2. Habría que jugar dama por F2. Y torre por F2. D por C1 dama. ¿Vale? De esta manera intenta defenderse con torre D1. McDonnell. Pero aquí juega E3. Sigue avanzando con los peones. Dama C3. Y aquí. Bueno. Hay varias maneras de jugar. Pero ahí encontró Lebutonet. Desde luego es preciosa. Sacrifica la dama por una torre. Y avanza. Para acabar con. Tres peones. En la séptima fila. Y con la amenaza de F1 imparable. Espero que os haya gustado mucho esta partida. Voy a retomar la serie de ajedrez. Clásico de historia del ajedrez. Que me apasiona verdaderamente. Tengo muchas ganas. De retomar esta sección del canal. Y nada. Ya sabéis. Para más vídeos de este tipo. De este estilo. De esta sección. Hacerme saber si os ha gustado. Dar like. Suscribiros. Comentar. Y todas esas cositas. Muchas gracias por verme. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!